Música Hola hola que tal chicos bienvenidos a este un video para el canal El dia de hoy pues estoy haciendo un videito que yo esperaria que no sea tan extenso la verdad Pero es un video que algunas personas me han estado pidiendo por ahí en los comentarios Si entonces el dia de hoy como ya pudieron ver en el titulo del video Vamos a estar viendo como conseguir los pilotos que nosotros podemos utilizar para jugar las partidas Recuerden que conseguir los pilotos es totalmente gratis Pero les voy a explicar la manera que ustedes tienen que utilizar para que puedan hacerlo de una manera eficiente Entonces recuerden dejar un like si les gusta el video y también para apoyar el canal Si son nuevos por acá recuerden que pueden suscribirse para apoyarme también Y pues ya no me enrollo mas vamos a lo que tenemos que explicar Actualmente nosotros en cuanto a los pilotos tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 26 pilotos disponibles para poder utilizar si se dan cuenta A mi me hacen falta desbloquear creo que 4, 5, 6 y 2 de esos son un poquito complicados de obtener mas uno de eventos La mayoría de los pilotos son waifus Entonces ya verán por donde va el asunto Entonces recuerden que nosotros solemos iniciar con estos 3 pilotos de acá Con Ni, Rom y Johanna Creo que Johanna no la dan desde el principio Pero cuando nosotros empezamos a jugar podemos escoger entre Rom y Ni Entonces ya después conforme nosotros vamos avanzando en el juego Vamos a ir desbloqueando todos los pilotos para poder utilizarlos en las partidas Recuerden que cada uno de los pilotos tiene una habilidad para Mecha y una habilidad de pilotos Esta es de piloto para Mecha y esta es la de pilotos Pero pues eso ya es muy aparte Recuerden que hoy en día tener varios pilotos nos ayuda a que nosotros podamos intercambiar esta habilidad de acá Entre pilotos Recuerden que antes no se podía intercambiar esta habilidad Recuerden que hay que cumplir ciertas condiciones para poder intercambiarlas Primero tenemos que tener desbloqueados como mínimo 10 pilotos Segundo tenemos que tener el piloto que deseemos utilizar su habilidad como mínimo en nivel 12 Y para poder cambiarle su propia habilidad de piloto el piloto tiene que estar en nivel 15 El nivel de esta habilidad de piloto va a depender del nivel que la tengamos nosotros al piloto al que se la pongamos Entonces eso para que lo tengan en claro Entonces como podemos obtener nosotros pilotos Por ejemplo vamos a tomar en cuenta ahorita un piloto que yo no tengo Vamos a ver Kikina Kikina actualmente es un piloto que yo no tengo Entonces si ustedes se dan cuenta en esta parte de acá abajo donde dice buy que es comprar Nos aparece que podemos comprarla con cristales Recuerden que todos los pilotos que nosotros podamos comprar Los podemos comprar con cristales o con sus fragmentos específicos de piloto Recuerden que al comprarla nosotros con cristales lo que hacen es regalarnos una skin Que en este caso fue esta pero yo no se si ahorita todavía esta disponible porque acá le doy comprar Y no me aparece la opción donde me dice que me da la skin gratis Pero creo que si al comprarla con cristales siempre nos dan una skin de rango A Por haberla comprado con cristales Cuando nomás salió Yo creo que ahorita también se podría Pero no lo voy a intentar porque si no gasto mis cristales de por gusto Si se dan cuenta la skin pues tiene colorcitos diferentes Y así pasa con todos los pilotos cuando los compramos Pero recuérdense que nosotros acá damos consejos para todos los jugadores que son free to play Obviamente como cuando somos jugadores free to play nos toca aquí esperar un poquito Porque tenemos que en teoría farmear sus fragmentos Y recordemos que esos fragmentos los conseguimos con oro Por ejemplo si nosotros le damos a comprar Pero en lugar de elegir los cristales que es esta parte de aquí donde están los 580 Elegimos esta opción de acá que son sus fragmentos Nos va a decir cuantos fragmentos necesitamos Ahorita yo no tengo y nos pide 30 Si se dan cuenta dice 30 está en rojo pero yo no los tengo Que pasa estos fragmentos nosotros los podemos comprar con oro en la tienda Si entonces nosotros nos vamos a la tienda Acá donde dice store y nos vamos donde dice item Si donde está item esto de acá Entonces lo que nosotros tenemos que buscar acá en esta tienda es esta opción de acá Miren esta que dice exclusive choice pack Esta es un item que nos deja a nosotros elegir un fragmento en específico Para desbloquear un piloto si Si se dan cuenta en esta de mystery gift también podemos obtener esas cajas Pero acá es aleatorio porque si se dan cuenta Acá podemos tener common pilots gift, exclusive gift pilots y talent handbooks Acá podemos obtener cosas variadas Lo único es que acá utilizamos alfa coins Pero si nosotros utilizamos el oro directamente se dan cuenta que cada caja vale 700 Pero si se dan cuenta la descripción dice Choice anyone exclusive pilot gift Entonces estos son los fragmentos específicos que necesitamos para comprar un piloto Lo único es que farmearlos es complicado porque por semana solamente nos deja comprar 4 Se dan cuenta ahí compramos 2804 por semana Entonces nosotros los compramos acá Y cuando nosotros los compremos acá nos va a decir mandarlo al inventario o utilizarlo ahora Lo voy a mandar al inventario para que ustedes puedan saber cuáles son Entonces le voy a dar guardar el inventario Y lo próximo que tendríamos que hacer Si nosotros ya identificamos cuál es el piloto que queremos desbloquear Vamos a ver cuáles son sus fragmentos específicos Por ejemplo en Kikina Sus fragmentos específicos son ¿Qué son? No alcanzo a distinguir eh Pero parecen como Uy no sé Pero son estos de blanco y negro que aparecen acá en el nombre Entonces nosotros iríamos a nuestro inventario Que es donde guardamos nuestras cosas Y buscamos donde están las cajitas que acabamos de comprar Si ya tenemos las 30 pues lo vamos a hacer Y si no hasta que las tengamos Lo que yo les recomiendo es comprarlos por semana Porque así conforme vaya avanzando el tiempo Los van juntando y cuando salga un piloto que quieren Pues ya se lo compran Entonces acá donde están Miren este era el que les decía Este es el que nos da regalos aleatorios Voy a abrir esta que tengo acá Y si se dan cuenta me dio 3 lollipop No me dio ni siquiera fragmentos para un piloto en específico Que puede ser aleatorio Pero por ejemplo si nosotros utilizamos esta Que ya es la específica Entonces acá si se dan cuenta Es la que compramos Para elegir Exclusive Pile of GIF Le damos utilizar Y acá nos aparece Cuáles son los fragmentos de los pilotos En este caso pues acá aparecen todos Recuérdense que de igual manera Estos aunque ya tengamos los pilotos desbloqueados Nos sirven para subirlos de nivel Si Pero por ejemplo acá Yo no tengo a Silver Deacon Tampoco tengo a Nighthawk Tampoco tengo a Yaka y Kikina Ah mira Kikina era un llavero como de pingüino Entonces cuando ya ubiquemos el regalo Que necesitamos del piloto Que queremos desbloquear Lo seleccionamos Y acá en la parte de abajo Nos aparece cuántos queremos comprar Si se dan cuenta De una vez nos tira los 30 O nosotros podemos elegir comprar más Obviamente no vamos a comprar más Porque necesitamos solamente 30 Entonces acá ustedes ponen 30 Y va a tomar 30 de los tickets que ustedes ya tienen De estas cajas exclusivas Para comprar estos fragmentos en específico Acá solamente le damos ok Y nos va a dar 30 De esos ítems exclusivos para comprar los pilotos Entonces cuando ya los hayamos comprado No los quiero comprar Porque yo los guardo para las waifus Ya saben Y Kikina no es waifu Así que sáquese Vamos a ver Entonces cuando ya los compremos Nos va a aparecer acá En el listado de ítems Que ya tenemos para comprarlos Ahorita no tengo de ningún piloto A ver Ah no 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 Ahorita no tengo regalitos de ningún piloto Pero cuando ya los compramos Nos aparece acá en el listado A ver No es que no tengo ningún ítem de piloto ahorita Pero por ejemplo Cuando ya tenemos los ítems Que nosotros necesitamos Vamos nuevamente a donde está el piloto Que queremos comprar Lo seleccionamos Le damos comprar Y seleccionamos el ítem Y acá Nos va a realizar la compra Porque ya tendríamos que tener Los 30 fragmentos Para desbloquear el piloto Una vez ustedes lo desbloqueen El piloto ya va a ser utilizable Y va a empezar desde el nivel 1 Y creo que cuando nomás lo compramos Sube a nivel 3 O algo así Y ya pues solamente tocaría Subir los niveles Para obtener los beneficios De las habilidades Tanto de piloto Como de piloto para meca Si Entonces esa es la manera Que ustedes tienen que hacer Para comprar los pilotos De una forma segura Porque muchas veces A veces se gastan cristales De forma equivocada Porque no saben Para que sirve la otra opción Y tal Entonces por acá se las dejo Yo espero que les sea De mucha utilidad Y que ahora ya sepan Como conseguir los pilotos Que ustedes necesitan Si Entonces En cuanto a habilidades de piloto Y todo eso Estoy pensando en hacer un video Por separado Para poder explicar Como va todo eso Por si a ustedes aún No les queda claro Y también quiero recordarles Que si ustedes En algún momento Quieren comprar A el piloto de Kizuna O en este caso A la piloto de Rico Estos son los únicos Dos pilotos Que hoy en día En el juego Tienen una condición Específica Para poder obtenerlos Ya que no es posible Obtenerlos de manera gratuita En este caso Kikina Es un piloto de evento Si Kikina Salió en un evento Porque era una colaboración Con la Kikina Ahí Entonces Había que tirar en la ruleta Para poder obtenerla Entonces Si ustedes no lograron Participar en ese evento No va a ser posible Que lo obtengan Porque solamente De esa manera Se podía obtener Creo que El evento La colaboración Ya hizo Como Como que lanzaron El banner otra vez Entonces Creo que esa oportunidad Ahora si ya se perdió No creo que la haga Una tercera vez Aunque uno nunca sabe No por plata Cualquier cosa pueden hacer Y Rico Recordemos que Rico Es Una piloto Que Tenemos ahorita Como especial Le podríamos decir Porque no tiene Ni siquiera un meca En específico Al igual que Que Kizuna No tiene un meca En específico Pero Es un piloto invitado Porque recuerden Que es la presentadora Del juego Prácticamente Si se dan cuenta La única manera De obtener A Rico Es con cristales Y acá Si ustedes quieren A Rico Van a tener que pagar 1680 cristales Si o si No hay otra manera De obtener a este piloto Y Pueden obtener Esta skin Totalmente gratis Si ustedes Han gastado O han comprado 400 mil cristales En el juego Eso es Completamente gratis Guiño guiño A lo gratis Entonces Eso sería En cuanto a Estos dos pilotos Como mención especial Entonces Recuérdense Que oro De igual manera Solamente podemos Ganar Creo que 4500 Semanales Más misiones Más misiones que vayamos Haciendo diarias Aunque ahorita Creo que está en curso O creo que ya se terminó El evento Donde están regalando 20000 de oro Si Si creo que ya terminó Si ya terminó Recuerdense que hubo un evento En el que por hacer Misiones diarias Nosotros obteníamos Un regalo de 20000 de oro Totalmente gratis Por eso es que yo Ahorita tengo 40000 Porque Porque es lo que logré Desbloquear Con ese evento Entonces De esa manera Ustedes pueden conseguir Sus pilotos Espero que les sea De utilidad Si ustedes Tienen por ahí Alguna recomendación Para otro video Que quieran que haga Dejenlo en los comentarios Porque este Me lo pidieron Varias personas En comentarios En varios videos Por ahí Y por eso es que Lo estoy haciendo Entonces no tengo Nada más que agradecerles El apoyo Recuerden dejar Un likecito Suscribirse Y nos vemos En la próxima Hasta luego